Ay wey, es Noé en cabina, desde Nicolás Rumbero Tengo dos niñitas, que las quiero mucho, tengo dos niñitas, que las quiero mucho Me dicen patito, cuando te quiero, me dicen patito, cuando te adoro Se parecen los dulceros, que iluminan mis senderos Se parecen los dulceros, que iluminan mis senderos Mis niñas lindas, cuando las quiero, son únicas dueñas de este corazón Mis niñas lindas, cuando las quiero, son únicas dueñas de este corazón Se parecen los dulceros, que iluminan mis senderos Se parecen los dulceros, que iluminan mis senderos Mis niñas lindas, cuando las quiero, son únicas dueñas de este corazón Mis niñas lindas, cuando las quiero, son únicas dueñas de este corazón Mis niñas lindas, cuando las quiero, son únicas dueñas de este corazón